Eso es lo que vamos a hacer. Preparados todos y comenzamos. Vamos a adorar a nuestro Dios. Ustedes saben que sin Él nada se puede hacer. Ustedes saben que nuestro Dios es el Todopoderoso y Él es el que realiza las liberaciones. A medida que vamos orando, por su celular se va a abrir un portal celestial y una unción especial tocará su vida y llenará su ser y traerá liberación. Así que vamos a unirnos en oración porque donde hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor hay bendición. Así que Señor te adoramos grandemente, te bendecimos por ser el gran yo soy, por ser nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Rey. Señor aquí estamos adorándote por tu grandeza, por tu amor, por tu misericordia porque a pesar de lo que somos, de nuestras fallas y nuestros errores, tú estás ahí Señor, siempre con tu mano de bendición, de ayuda, de liberación y de sanidad. Te damos gracias por la sanidad y la liberación que vamos a recibir en el día de hoy. Padre, en esta hora pedimos tu presencia, pedimos tu Espíritu Santo que sea fluyendo sobre nuestras vidas, que tu Espíritu Santo se derrame sobre nuestras vidas, que tu Espíritu Santo fluya en todo este lugar donde estamos, en todo este recinto, sea lleno de tu presencia en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Señor y sea tú liberándome de todo espíritu de muerto que me han enviado para dañarme, para enfermarme, para destruirme. Te lo pido Señor en el nombre de Jesús. Ahora mi Dios, en el nombre de Cristo pedimos una legión de ángeles que estén con nosotros aquí en este lugar, una legión de ángeles guerreros con sus espadas aquí con nosotros, ángeles príncipes que nos acompañen en esta guerra en el día de hoy. En el nombre de Jesús, cubrimos nuestra casa con la sangre de Jesús, cubrimos puertas y ventanas con la sangre de Jesús. Mi casa es sellada con la sangre de Cristo. Ningún espíritu puede entrar. Todos deben pasar de largo. Espíritus humanos en astrales pasan de largo. Espíritus demoníacos, espíritus de muertos no pueden entrar. Deben pasar de largo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ahora todo espíritu, todo espíritu que haya aquí en mi casa, en cualquier rincón de mi casa, en cualquier escondite, en cualquier artefacto, en cualquier lugar, oscuridad que se encuentre. Los ángeles ahora se reparten por toda la casa. si tiene varios pisos, recorren todos los pisos de la casa, recorran todas las habitaciones, busquen espíritus que hayan en esta casa, átenlos, encadenenlos y entiérrenles espadas en el nombre de Jesús y llévenselos al abismo, duendes, espíritus de difuntos, espíritus de brujos en astrales, demonios de toda clase, átenlos, encadenenlos, apuñálenlos y llévenselos fuera de esta casa en el nombre de Jesús y Señor ahora todo espíritu espíritu visor, espíritu vigilante que tenga Satanás dentro de mi casa o alrededor de mi casa, espíritus vigilantes, los ángeles ahora busquen, búsquenlos dentro de la casa en cualquier lugar de la casa y búsquenlo en las afueras de la casa, espíritus vigilantes, espíritus que le transmiten a Satanás las imágenes y el sonido de todo lo que hacemos en el nombre de Jesús búsquenlos, entiérrenle espadas en el ojo a esos espíritus vigilantes, átenlos y llévenselos y llévenselos al abismo llévenselos al abismo en el nombre de Jesús ahora todo portal que tiene el diablo abierto en contra de mi vida dígalo 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 toda estrella de cinco puntas que tiene el diablo a nombre mío se quema esa estrella de cinco puntas se quema portales que tienen abiertos los brujos los satanistas a nombre mío todo eso es quemado todo eso es dejado sin poder todas esas estrellas de cinco puntas quedan sin poder y en el nombre de Jesús todos los portales que habían abierto los brujos y que había abierto satanás quedan bloqueados por ahí no pueden transportarse ninguna clase de espíritus quedan cerrados bloqueados en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Cristo toda carta que están tirando los brujos para poder saber de nuestra vida para poder investigar sobre nuestra vida toda carta que han tirado a nombre de nosotros esas cartas se encienden en fuego y sus mentes son confundidas en el nombre de Jesús todo lo que están haciendo para averiguar nuestra vida todo eso es desecho en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Cristo Señor confiando en tu poder en el nombre de Cristo ahora tu presencia en nosotros recibimos esa grata presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en el nombre de Jesús altares con difuntos que tienen a nombre nuestro altares con difuntos que tiene Satanás a nombre de nosotros muertos para transferir enfermedad para que nosotros tengamos hachaques de toda clase y están mandando espíritus de ancianos para que usted sienta el cansancio el agotamiento la dolencia el malestar de esos ancianos en su cuerpo para que usted aunque esté joven sienta su vida como si fuera un anciano en el nombre de Jesús ahora esas fotografías de ancianos son quemadas y dejadas sin poder y todo lo que tienen de nosotros muñecos y fotos todo lo que tiene Satanás a nombre de nosotros en altares todo eso es quemado desautorizado y nuestro espíritu queda libre todas las cadenas son rotas y nuestro espíritu es libre y sale de ese altar en el nombre de Jesús huye de ese altar en el nombre de Jesús nuestro espíritu es libre en el nombre de Cristo Señor todo altar que tienen los brujos a nombre mío altares donde tienen fotografías de ancianos fotografías de espíritus ancestrares en el nombre de Jesús esas fotografías de ancianos esas fotografías de muertos de difuntos que tienen a nombre de nosotros todo eso es quemado todo eso es roto todo eso es destruido en el nombre de Jesús y dejado sin poder apuñalado toda fotografía de muertos que tienen a nombre de nosotros y en el nombre de Jesús en este momento en el nombre de Jesús toda orden que le dieron a esos espíritus de difuntos de atacarnos de venir a atacar nuestras vidas esas órdenes son anuladas son desautorizadas en el nombre de Jesús y estos espíritus que no se enviaron son atados son encadenados y los ángeles los desprenden de nuestro cuerpo los desprenden de nuestra vida y se los llevan al abismo en el nombre de Jesús fuera de nuestras vidas fuera de nuestro ser en el nombre de Jesús espíritus de muertos que están transmitiendo enfermedad que están secando a las personas espíritus de enfermedad que están trayendo dolencias de toda clase que están quitando la vitalidad esos espíritus son arrancados de tu cuerpo y se van al abismo en el nombre de Jesús y mi espíritu que tenían enclaustrado en esos altares con fotos con muñecos todo eso es quemado en el nombre de Jesús y ahora mi espíritu es libre sale de esos altares de los brujos mi espíritu es libre en el nombre de Jesús rompo toda cadena que me tienen ahí en esos altares se rompe todo enclaustramiento se abre y ahora mi espíritu es libre y sale de ese altar huye de ese altar y viene a mí en el nombre de Jesús seguimos ministrando en el nombre de Cristo le voy a pedir que no escriba nada yo después le voy a dar a usted tiempo para que escriba concéntrese en la oración concéntrese en orar concéntrese no tiene porque lo que yo voy hablando lo van escribiendo allá para qué deje ese vicio dedíquese a orar y deje el vicio de estar escribiendo ahora que terminemos escribe yo le voy a dar todo el tiempo posible para que usted escriba en el nombre de Jesús ahora todo trabajo en cementerio que me han hecho fotos fotos mías y muñecos a nombre mío que tienen enterrados en el cementerio los tienen metidos en ataúdes los tienen metido en fosas enterrados en fosas y los tienen metidos en bóvedas de muertos en el nombre de Jesús todo lo que tienen encerrado allí enterrado allí a nombre mío en la tierra en fosas de muertos fotos son quemadas muñecos son quemados y los dejo sin poder lo que tienen de mí en bóvedas metidas allá fotos y muñecos a nombre mío eso es quemado y desautorizado en el nombre de Jesús lo que tienen en ataúdes cosas que me representan en ataúdes en el nombre de Jesús todo eso es quemado cintas con mi nombre papeles con mi nombre fotos muñecos todo eso es quemado y desautorizado en el nombre de Jesús y ahora mi espíritu que fue encarcelado que fue atado que fue encadenado y metido allí en el nombre de Jesús las cadenas se rompen las cadenas se rompen las ataduras se rompen y mi espíritu queda libre muñecos que metieron en un ataúd y lo enterraron en el cementerio a nombre mío el ataúd se quema se enciende en fuego el muñeco también se enciende en fuego y mi espíritu que estaba ahí metido en ese cajón pequeñito mi espíritu es libre mi espíritu es libre y sale de ese encierro en el nombre de Jesús ahora doy orden a mi espíritu salir de la fosa donde estaba metido enterrado mi espíritu sale de la bóveda donde me tenían enterrado metido ordeno a mi espíritu salir de allí libre de allí huye de allí mi espíritu que estaba metido en ataúdes es libre y ahora se abre y sale fuera del cementerio mi espíritu sale del cementerio en cualquier lugar del cementerio donde me tenían ahora mi espíritu sale de allí y vuelve a mí en el nombre de Jesús ahora alfileres enterrados en mi cabeza alfileres negros con cabecita negra roja amarilla morado esos alfileres quedan sin poder y se desprenden de mi cabeza alfileres enterrados en mi corazón para producir ataque cardíaco enfermedades cardíacas en el nombre de Jesús ahora todos esos alfileres se desprenden se desprenden salen en el nombre de Jesús y quedan sin poder en el nombre de Cristo alfileres enterrados en todo el cuerpo esos alfileres quedan sin poder y se desprenden se desprenden en el nombre de Jesús y salen de mi cuerpo toda ligadura todo amarre que me hicieron en mi cuerpo todo eso se rompe se quema y mi cuerpo es libre en el nombre de Jesús ahora toda imagen que enterraron juntamente conmigo imágenes de demonios imágenes de vírgenes imágenes de santos que enterraron conmigo para que apoyaran la brujería todas esas imágenes son apuñaladas todas esas imágenes los ángeles entierran espada y todo eso se quema las imágenes se quiebran y las estampas se queman en el nombre de Jesús los cuadros se queman todo eso apuñálenlo en el nombre de Jesús todo demonio que ha estado acompañando estos trabajos en el cementerio en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Cristo usted vaya orando conmigo vaya orando en el nombre de Jesús papeles 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 escritos que enterraron juntamente conmigo papeles donde estaba mi nombre y colocaron maldiciones maldiciones de enfermedad maldiciones de muerte maldiciones de ruina maldiciones de destrucción maldiciones de locura maldiciones de amarre todo eso que escribieron allí todo eso se rompe todo eso se quema y queda sin poder esas maldiciones que escribieron en el nombre de Jesús maldiciones que expresaron rezos oraciones que hicieron a nombre mío todas esas oraciones quedan sin poder todos esos rezos quedan sin poder en el nombre de Jesús todas esas maldiciones que están lanzando maldiciones de enfermedad maldiciones de muerte maldiciones de ruina maldiciones de locura maldiciones de amarre esas maldiciones quedan sin poder todas esas palabras que lanzaron quedan anuladas en el nombre de Jesús de Nazaret aleluya y ahora en el nombre de Cristo Jesús toda orden que le dieron a ese difunto donde me metieron toda orden que le dieron para que me atacara para que me destruyera para que me hiciera daño esa orden que me dieron que le dieron al muerto esa orden la anulo deje de escribir deje de escribir deje el vicio está escribiendo están saliendo los nombres de lo que están escribiendo allí eso quiere decir que usted es un desobediente que no está atendiendo lo que estoy diciendo estoy diciendo no escriba para que escribe amén más bien repita lo que estoy diciendo y deje estar escribiendo es un vicio y no está recibiendo por estar escribiendo escuche la oración y repítala y deje estar escribiendo en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Cristo oiga bien toda orden que le dieron al muerto es anulada toda invocación y esclavitud que le hicieron al muerto al muerto lo esclavizaron para usarlo y esa ceremonia de esclavitud queda anulada en el nombre de Jesús eso queda desecho en el nombre de Jesús las cadenas que tiene ese muerto que lo esclavizaron esas cadenas se rompen esas cadenas se rompen y ese muerto queda libre ahora las órdenes que te dieron quedan anuladas las órdenes que te dieron contra mí que me atacaras que me hicieras daño todo eso queda anulado esas órdenes quedan anuladas ya tú no tienes autoridad para atacarme ese espíritu de muerto no tiene autoridad para atacarme ya las órdenes fueron aniquiladas anuladas ahora en el nombre de Jesús un ángel te quita de mí un ángel te arranca de mi cuerpo todos los muertos que estaban pegados en la espalda son arrancados por los ángeles vayan a su lugar descansen en paz en el nombre de Jesús ya no tienen nada que hacer aquí conmigo no tienen nada que hacer todo lo que enterraron todo lo que enterraron junto conmigo enterraron monedas para producir ruina esas monedas son quemadas esas monedas quedan sin poder en el nombre de Jesús enterraron billetes dólares a nombre de nosotros todo eso es quemado todo eso queda sin poder en el nombre de Jesús estoy viendo tiquetes aéreos enterrados para que la persona no viaje para que para que la persona se le bloqueen sus planes sus viajes en el nombre de Jesús todos esos tiquetes aéreos son quemados y dejados sin poder en el nombre de Jesús hay sobres de diezmo para que los pastores las iglesias no reciban ofrendas esos sobres de diezmo son quemados y dejados sin poder todo eso está ahí metido en el cementerio estamos viendo muñecos de espalda todo eso es quemado y dejado sin poder estamos viendo miembros de hombre miembro sexual del hombre está ahí para que no funcione para que tenga impotencia en el nombre de Jesús ese muñeco que enterraron en forma de pene de hombre todo eso es quemado y dejado sin poder en el nombre de Jesús veo monedas enlazadas con cintas están amarradas con cinta eso está enterrado ahí en el cementerio eso queda sin poder eso es amarre económico para quitar dinero en el nombre de Jesús todo eso se rompe en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo seguimos hay órganos de animales órganos enterrados hay corazones hay intestinos hay ojos enterrados a nombre a nombre todo eso quémalo todo eso déjalo sin poder en el nombre de Jesús y libera tus órganos en el nombre de Jesús libero mis órganos en el nombre de Cristo tienen enterrado casas fotos de casa fotos de carro fotos de motocicleta que se dañan y se dañan y se dañan casas quieren robar quitar casas quieren destruir casas en el nombre de Jesús todo eso es quemado todo eso es destruido hay fotos de familia para destruir la familia para separar la familia en el nombre de Jesús todo eso es quemado y destruido en el nombre de Jesús estoy viendo nombres de empresas con su logo enterrados en cementerio todo eso es quemado y dejado sin poder en el nombre de Jesús todo eso queda sin poder en el nombre de Jesús y eres libre en el nombre de Cristo eres libre en el nombre de Jesús tu espíritu sale del cementerio tu espíritu es libre y se escapa del cementerio en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Cristo los espíritus de difuntos son atados y se van de nuestras vidas fuera de nuestras vidas salen de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús ahora usted va a respirar profundo está escuchando vas a respirar profundo respira profundo y bota eso es lo que vas a hacer ya no vas a repetir más nada no vas a escribir oye te estoy diciendo que no escriban para que colocas amén para que haga caso a lo que estoy haciendo présteme atención a lo que estoy diciendo yo ve que está escribiendo allá haga silencio respire profundo respire profundo y ahora en el nombre de Jesús todos los espíritus de muertos que te enviar espíritus de difunto que te enviar para enfermarte para matarte para volverte loco loca para destruirte ahora esos espíritus se desprenden respire profundo respire profundo vamos respire profundo vamos respire profundo los desobedientes esos que están escribiendo ahí la demoniera se le va a volver otra vez no van a ser libres todo eso que están escribiendo ahí la demoniera no se le va a poder porque no prestan atención respire profundo vamos y sale todo espíritu inmundo sale todo espíritu de muertos se desprende sale por tos sale por respiración profunda salen por eructo salen por gritos se desprende el frío de muerto muchos están sintiendo ese frío y se desprende respire profundo sale por eructo sale por tos sale por bostezo sale por la respiración profunda vamos respire profundo y bote y va saliendo fuera en el nombre de Jesús respire profundo sale vamos se desprende todo espíritu de muerto se desprende todo demonio que también enterraron para que me atacara esos demonios también son atados y se desprenden de tu vida en el nombre de Jesús fuera fuera en el nombre de Cristo espíritus de difuntos se desprenden los que mandaron en el altar se desprenden en el nombre de Jesús respire profundo y van saliendo respire profundo respire profundo y van saliendo espíritus de difuntos van saliendo espíritus que me mandaron a través de caldero caldero de caldero de 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 brujería que me mandaron espíritu de muerto en el nombre de Jesús ese espíritu de muerto rompemos sus cadenas y las órdenes que le dieron son anuladas y se van de nuestro cuerpo fuera en el nombre de Jesús toda foto mía que tienen en caldero todo el muñeco mío que tienen en caldero es quemado y mi espíritu sale de ahí en el nombre de Cristo y todo es todo demonio todo espíritu y todo muerto todo difunto van saliendo en el nombre de Jesús vamos van saliendo en el nombre de Cristo espíritus de difuntos de muertos se van respire profundo todos los que estaban produciendo enfermedad en su vida estaban produciendo dolencias en su vida respire profundo personas que se estaban secando cada día más flacos más secos respire profundo personas que estaban atormentadas con desespero con ganas de llorar con depresiones con esquizofrenia respire profundo vamos que escuchaban voces usted respire profundo vamos y van saliendo respire profundo todos esos espíritus van saliendo se van desprendiendo en el nombre de Jesús vamos respire profundo salen por estornudo salen por hipo salen en el nombre de Jesús vamos respire profundo bote vamos respire profundo hay liberaciones de toda clase ahora sí puedes escribir y ir colocando el testimonio de la liberación ahí ahora sí libre para escribir en el nombre de Jesús comienza a salir espíritus por vómito salen espíritus de difuntos por vómito van saliendo vamos respire profundo gente está siendo libre ahora sí coloque coloque allí su testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida ahora sí en el nombre de Jesús respire profundo sí caldero de palo mayombe que que hacen para mandar muertos esos calderos son encendidos en fuego y todo lo que tenían de nosotros ahí todo eso es quemado y dejado sin poder en el nombre de Jesús siguen saliendo vamos en el nombre de Jesús respire profundo vamos el escalofrío van a sentir escalofrío porque los espíritus de difuntos son fríos vamos respire profundo y sale ese espíritu el escalofrío quiere decir que se está manifestando y los ángeles están atando y van saliendo vamos en el nombre de Jesús respire profundo vamos respire profundo respire profundo vamos los que tienen escalofrío no se preocupen respire profundo que están saliendo respire profundo vamos van saliendo van saliendo fuera en el nombre de Jesús por eructo por vómito por tos por bostezo salen en el nombre de Jesús vamos respire profundo y salen en el nombre de Jesús vamos libre de todas esas dolencias que tú sentías esas dolencias eran las dolencias que sentía el muerto muertos que murieron con diabetes te estaban produciendo las diabetes vamos en el nombre de Jesús respire profundo respire profundo vamos gente siendo libre vamos espíritus de difuntos se desprenden ángeles arrancando los espíritus de muertos los espíritus de difuntos están saliendo en el nombre de Jesús vamos respire profundo vamos vamos gente sintiendo escalofríos eso es normal porque estamos sacando espíritus de difuntos que son fríos usted respire profundo que van a ir saliendo vamos vamos respire profundo vamos ganas de hacer pipí sí de orinar sí le van a venir todo eso en el nombre de Jesús la gente siendo libre picazón en el cuerpo queme toda pimienta pimienta que rociaron en tu cuerpo esa pimienta quémala en el nombre de Jesús y déjala sin poder estamos en guerra estamos guerreando vamos respire profundo los escalofríos es normal frío en los pies en las manos es normal porque espíritus de muerte que acompañaban este trabajo son apuñalados en el pecho y ahora salen también espíritus de muerto y espíritus de muerte salen en el nombre de Jesús vamos respiren profundo que las liberaciones son tremendas lo que está pasando vamos respire profundo espíritus de muertos están saliendo posteso y orina vamos respire profundo sudando bueno ya se fue el frío ahora está sudando respire profundo ese ruido en la cabeza es producido por estos espíritus átenlos y mande ángeles que los apuñalen vamos en el nombre de Jesús y salen dele orden que salga y respire profundo salen de tu cuerpo salen de tu cabeza vamos en el nombre de Jesús vamos la mayoría están sintiendo escalofríos les repito porque son brujerías con espíritus de muertos que son fríos los únicos espíritus que son fríos es el de muerte y los de muertos son fríos vamos respire profundo vamos respire profundo salen van saliendo espíritus inmundos esa piquiña los que sienten piquiña quemen pimienta que tienen en el cuerpo pimienta que rociaron en su cuerpo quémela y déjela sin poder en el nombre de Jesús y respire profundo y se va la piquiña del cuerpo vamos en el nombre de Jesús bostezos y eructos la gente siendo libre vamos la gente siendo libre vamos respire profundo también salen por hipo los demonios salen por hipo lo urde siente un hipo eso es normal en una liberación eso es normal vamos respire profundo si te van a estremecer antes de salir estremecen y pum se van ahí va salen respiren profundo ahí en el nombre de Jesús siento esa frialdad si porque son espíritus de difunto respire profundo y exhalen vamos que están saliendo vamos en el nombre de Jesús dolor de cabeza ok respire profundo y se desprenderá de su cabeza en el nombre de Jesús ahí va fuera en el nombre de Cristo vamos aleluya los que tenían espíritus pegados en la espalda sentían un dolor en el cuello y eso se va a desaparecer el dolor del cuello porque el espíritu de muerto que estaba pegado ahí en la espalda se ha desprendido vamos vómito van a salir por vómito vamos vamos respire profundo vamos en el nombre de Jesús usted respire profundo se van espíritus de muertos espíritus ciegos espíritus con diabetes todo eso se desprende espíritus con problemas renales todo eso se desprende en el nombre de Jesús respire profundo vamos hay un poder tremendo que se ha derramado por todo el mundo en este momento en el nombre de Jesús es algo poderoso vamos reprenda todo eso en el nombre de Jesús reprenda todo eso en el nombre de Jesús está el Señor deshaciendo brujerías con muertos aleluya santo es el Señor mis amados ha sido un placer estar aquí con ustedes ha sido muy grato poder estar con ustedes aquí le damos gracias al Señor por todas las liberaciones que han sucedido en esta mañana miles de liberaciones y las que habrán después que vean este video en diferido abrazo grande y gracias que el Señor me lo bendiga